Víctor Tal vez no pueda ser Y el sol caliente y las calles vacías De una ciudad que no lleva al mar Y tenga sed Na 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 A media luz mi secreto vuela en la habitación Son dos mil barcos que ahora vienen a mentirte porque sí Y esperaré en el tejado a que la lluvia caiga al fin Tal vez no pueda ser Y el sol caliente y las calles vacías De una ciudad que no lleva al mar Y tenga sed Na 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 La, 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 la La, 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 la